Yo creo que me veo bien Tengo mis novias, tengo mis novias De los amores yo soy el campeón Muchas novias hermosas yo tengo Pero las tengo en la imaginación Una sola cosa los reúne a todos los demás La alegría, la tristeza, el dolor Pasarla bien, buenos recuerdos, malos recuerdos El amor es peligroso pero hay que atraverse Bailando la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam La ley de mi estilo, el raza apoderó de tus dos oídos Con mucha confianza me luzco y no me rindo Y a los enemigos los dejo por el piso Siento más vitalidad para pasar el día Con más euforia, más tranquilidad El caminar me da mucho bienestar espiritual Es un hombre famoso en la parroquia de Santa Lucía Pero él vive en Santa Lucía y él no habla Bueno no camino solamente sino que troto Y este... Bueno ahora tengo más energía Le bajo mucho de peso porque como mucho en la noche Todo es magia Zulia es magia La gente del Zulia es magia Todo es súper mágico Por eso hay que vivir el Zulia Entonces vino, vino, lo tiró muerto en el piso Y no lo salvaron Entonces vino... ¡Prodéjeme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!